Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Espero que lo disfrutéis muchísimo Con información importante Sobre todo porque Imaginan Como será Playstation 5 Un usuario ha realizado una increíble Recreación de la consola que tenéis que ver Además, atentos todos Porque suena muy fuerte Sony podría haber adquirido Kojima Productions Tenemos nuevo trailer de Doom Eternal Nuevo rumor De Be Aware Que anticipa una trilogía La trilogía de Mass Effect remasterizada Y mucha más información Así que, atentos durante los próximos 10 minutos porque os va a gustar muchísimo Antes que nada, reventad el botón de like Compartid por vuestras redes sociales Twitter, Whatsapp, Facebook, Telegram Sea cual sea vuestra red social Compartid este video por allí Y sobre todo Suscríbete aquí abajo Donde pone suscribirse Si eres nuevo en el canal Dale a suscribirse Activa la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Para estar informado De toda la última hora De Playstation 5 Xbox Y todos los juegos que van a salir este año Que es una locura Como esto que estáis viendo en pantalla Playstation 5 La verdad es que A día de hoy Todavía no sabemos Cómo es el diseño final Pero este usuario Ha realizado Una increíble recreación De la consola A través De el videojuego Dreams Aunque el aspecto visual Pues lógicamente De una consola No es un factor En absoluto Determinante Lo guapo Y lo increíble De esto Es que Este Este artista Podríamos decir Porque vaya tela Es un crack Ha realizado Un diseño final De la consola Mediante el juego Dreams Ha creado Un arte conceptual Que se llama De cómo podría ser La consola Además de haberla Realizado Con el juego Dreams El juego exclusivo De Playstation 4 Este artista Ha intentado mantener Parte del diseño Que el kit De desarrollo De Playstation 5 Se filtró Como estáis viendo Tiene Con ese número 5 Números romanos Que simboliza Bastante claro Lo que sería La nueva consola De Sony La Playstation 5 Por el momento Esto es solo Una recreación Si que es verdad Que mola muchísimo Mola cantidad Pero bueno Desde Habrá que esperar A que Playstation Nos de más aspectos De Playstation 5 Recordad Que lo último Que sabemos Es que Playstation No va a estar En el E3 Que Playstation Pues va a hacer Un evento propio Y como os dije Ayer Hay nueva información Que todo apunta A que el 5 de febrero Sería la fecha Escogida Por Sony Para su presentación Así que Lo que se espera Es que sea Un evento propio Centrado Única Y exclusivamente En su hardware Lo dicho Algunas fuentes Apuntaban Hace algunos días De que este evento Para la presentación De Playstation 5 Se realizaría El miércoles 12 de febrero Otro es el 14 de febrero Y ahora Pues nueva fecha Como os dije ayer 5 de febrero La presentación De la consola Se realizaría En Nueva York Posiblemente En el teatro Playstation El evento En cuestión Luciría La presencia De algunas De las grandes Desarrolladoras De la industria Entre los que estarían Activision Square Enix Ubisoft EA Y seguramente Según se especula Assassin's Creed Tenemos Assassin's Creed Ragnarok Sería uno De los grandes Protagonistas Asimismo Y como es lógico Este evento Suporta también Para establecer Las bases De Playstation 5 Y sobre todo Las bases De Playstation Para este año 2020 Porque The Last of Us 2 Y God of Tsushima También contarían Con parte De protagonismo En este evento Veremos Que es lo que Anuncian Porque es posible Que anuncien También versiones Potenciadas De ambos Videojuegos Para Playstation 5 Y un Playstation Meeting 2020 Que promete ser Espectacular Sinceramente Este año Tenemos muchas ganas De que nos muestren Nos vayan mostrando Cositas Y cosas Sinceramente Muchas 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 ganas Y esta es la información Que tenemos hasta el día De hoy Respecto al rumor De que Playstation Podría haber adquirido Kojima Productions Tras comprar Insomniac Games Sony Estaría buscando Nuevos estudios Que ampliaran El catálogo De exclusivos Y de donde viene Todo esto De T-Ducks Y es que Atentos todos Todo parece apuntar A que la familia First Party De Sony Podría haber aumentado En las últimas semanas Con la adquisición De un nuevo estudio Que se anunciaría En este evento Que os acabo de decir Los rumores Han surgido A raíz de una publicación En Twitter Del Insider T-Ducks Que es famoso Por haber desvelado Antes Que nadie Información Que acabó Convirtiéndose En oficial En su mensaje No informa De que estudio Se trata Pero ya había rumores De que sugerían A Remedy Como una de las posibles Candidatas No obstante Casi Simultáneamente A T-Ducks Geoff Cagley Publicó Otro mensaje En Twitter Celebrando Una gran noticia Lo que ha llevado A incluir A Kojima Productions Como otro De los posibles Candidatos Ya que Cagley Y Kojima Son muy Muy amigos Como ya sabéis En el último evento Esto Pues lo sabíamos ya Que eran muy 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 amigos Así que Vamos a ver En que acaba Todo esto Lo que está claro Es que Sony Va detrás De algún estudio Importante Y grande Así que Puede ser Puede ser Veremos Que es lo que ocurre Seguimos informando Como siempre Atentos Porque tenemos Nueva información En esta ocasión De Doom Eternal Quien ha estrenado Su nuevo Tráiler Mostrándonos Más demonios De acción Que nunca El videojuego De Ede Software Y Bethesda Ya sabéis Que llegará El próximo 20 de marzo A Xbox One PS4 Y PC Recordemos Que también Ha confirmado Su edición Para Nintendo Switch Y Bethesda Ede Software Ha distribuido Este nuevo trailer Que estáis viendo Considerado Pues bueno Este título Recordemos Que Se retrasó El pasado octubre Confirmando Su nueva fecha De lanzamiento Para el próximo 20 de marzo Para One, PS4 y PC Contará con Una edición Para Nintendo Switch Y básicamente Este Doom Eternal Nos trasladará A un escenario Muy diferente Al de la primera parte Evitando La ambientación Espacial En parte E invitándonos A detener A legiones De demonios Y monstruos Que han invadido La tierra Nuestra misión Será la de evitar Que la corrupción Se extienda Por todos Los lugares Del planeta Derrotando A los diablos Que han conquistado Nuestra realidad Y combatiéndolos A lo largo Y ancho De unos escenarios Se suponen Mucho más grandes Con enormes Edificios gigantescos Al borde del colapso Interminables ríos de lava Rascacielos Llenos de tripas Colosales grietas Dimensionales Y mucho más El trailer Nos muestra A nuevos enemigos Como el acechador Y el gladiador Y presenta Algunas de las novedades De este juego Las ejecuciones Que harán acto En el título Y nos ofrecerán La posibilidad De contemplar El poder devastador Del crisol En lo que promete ser Uno de los momentos Más épicos De este título Que además Han confirmado Tendrá una duración De unas 20 horas Aproximadamente Que no está Para nada Para nada mal 20 horas Es sin duda alguna Una gran noticia Me mola Me mola Me mola Eso me mola Que el juego Tenga duración Y que esté guay Recordemos que Doom Eternal Está considerado Está considerado Uno de los juegos Más esperados De este año 2020 Que fue galardonado Como uno de los mejores Videojuegos Del pasado E3 2019 Y por fin Llega este año 20 de marzo Recordad Apuntad En el calendario Doom Eternal Y atentos Notición Notición De la buena Sin duda alguna Esto Aunque es un rumor Pero se viene hablando Ya desde hace bastantes días Bioware Anticipa Un Mass Effect Trilogy Remasterizado Los desarrolladores De la saga Han publicado en Twitter Un enigmático Vídeo Con la banda sonora Del juego Y la portada Del primer título De la serie Y básicamente Bioware Bioware ha dejado Entrever Que se avecina Noticias sobre Mass Effect En concreto Relacionadas Con la trilogía Original De esta saga De rol En la cuenta Oficial de Twitter Del estudio Publicaron En la tarde Del 14 de enero Un enigmático Tweet Donde tan solo Se muestra El mensaje Con el que arranca La primera entrega Y la portada Del primer juego Con la música De la banda sonora Desde Segment Next Apuntan a otro tweet Publicado el 7 de enero Donde se muestra La SSV Normandía Junto a una cita Extraída De Mass Effect 2 Que dice lo siguiente Sin importar Los insignificantes Que seamos Lucharemos Nos sacrificaremos Y encontraremos Una manera Eso es lo que hacen Los humanos Esa imagen Era un fanart De Eddie Shingoku No una imagen Oficial de Bioware Sin embargo Esto es importante Porque durante Los últimos meses La cuenta oficial De la compañía Solo se ha centrado En compartir información Y imágenes De Anthem Recordad La serie Dragon Age Pues decirle la gente Que eso está por ahí Y en retuitear Las ofertas De sus juegos Y merchandising Realizado por terceros Han sido ahora Cuando han comenzado A hacer publicaciones Sobre Mass Effect Y esto llama la atención Ni EA Ni Bioware Han comentado Oficialmente Nada Sobre la posibilidad De una remasterización De Mass Effect O de la trilogía Original Lo que está claro Es que sabemos Que Bioware Trabaja en un nuevo Mass Effect Que Mass Effect Andromeda Andromeda Llegó a las tiendas De todo el mundo En marzo del 2017 Teniendo una recepción Pues mixta Entre críticas y ventas Gente que lo lavaba Y gente que lo criticaba Sobre todo Se llevó Muchos memes Y muchos errores Y muchos bugs Causadas por un complicado Desarrollo A causa de Únicamente el motor Frostbite Que no funcionó muy bien Así que Veremos que es lo que ocurre Como siempre Informando De todo A mi me gustaría Me gustaría La trilogía Que volviera Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker AHHHHH